Buenas tardes queridos vecinos, estamos en un recorrido por diferentes barrios, tenemos casi 200 barrios de Santa Cruz que se van a beneficiar con pavimento, imagínense, histórico en Santa Cruz. No nos da el tiempo, septiembre que nos quedó chiquitingo, porque tenemos la villa en el plan, en los lotes, en el 10, en el 1, en el 2, allá en el 2 vayan a mirar ahora la doble vía, es el tercer anillo, un espectáculo va a quedar eso también. Y este pavimento es para los vecinos. Estamos muy felices y contentos porque sabemos que esto inicia aquí y terminará en muchos barrios más y la verdad es que los vecinos están muy contentos. Está cumpliendo, es muy bueno lo que está haciendo el alcalde. Muy bueno para nuestro barrio y también felicitarle al alcalde. Gracias. Gracias.